Las personas son chiquititas Ocultas en esta zona Ocultas en esta zona Ocultas en esta zona Ahora ahorita Ahora, eso, vamos ¡Ya! 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 ¡Ada! ¡Es levantar la pierna! ¡No doblarla! ¡Levanta la pierna! ¡Levanta la pierna, niña! ¡Levanta la pierna, Angelita! ¡Levanta! ¡Arriba, Angelita! ¡Ada! ¡Lyant! ¡Name! ¡Ada! ¡Ada! ¡La pierna! ¡Lyant! ¡Lyant! ¡Suscríbete! 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 ¡No me puedo caer! ¡Jajajaja! ¡De nuevo Ignacio! ¡Tiempo record! ¡Ey! 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 Mira, mira, ahorita Ahí está, bueno Con las dos manos Ahí está Bueno Ya Sí, espérate El primer corte, a ver, póngale un poco A ver, voy a ver uno Voy a ver este amarillo Ya, déjale que dé el primer sablazo Mírame por acá No, del otro lado El cuchillo puede ir para allá y te corto Acá, para arriba Pero este, pero este No Ignacio, mi amor Te va a decapitar la tía ahorita No, ahí sí ¿Qué hago? ¿Qué hago decapitado? Ya no se puede unir la cabeza con Ya, ya, ya No, ya se la funciona No, ya, ya, ya No, 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 ya Me hay un montón Ay, mira, perdí el miedo No, ya, ya ¿Qué pasó? A ver Ahí está Este daño lo tiene Llámalo, llámalo No, ya, ya Ahí va, ahí va A prender A prender A prender Y ahora Mira con su pala Y así Ignacio ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí 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 No, su cabecita Tocala No, su cabecita Me movió De momo Me metió un palito Mamá Se movió ¿Qué traviolita? ¡Qué traviolita! Pero me hubo a mí Acá hay otra Aquí Ya No hace nada ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!